Paralizados, quedaron los seguidores de Anuel AA y Karol G luego de darse cuenta de que por fin la bichota se quitó de su cuerpo el tatuaje con el nombre del boricua, mismo que si bien recuerdan prometió en el pasado nunca borrar. Este hecho por supuesto ha causado una división de opiniones entre los amantes de la música urbana quienes además acusan a Faith de presionar a la cantante a hacerlo pues solo ahora que él y la bebecita están oficialmente en una relación es que la bichota justo quiere tomar este tipo de decisiones. Ante todo esto Anuel AA aún no se ha pronunciado directamente al respecto pero se espera que así como un día él decidió comenzar a borrar el tatuaje de su espalda y Karol G lo respetó, el puertorriqueño respete la voluntad de la colombiana. ¿Y a ti te gusta que Karol G se haya quitado el tatuaje de Anuel AA de su mano? Déjamelo saber en los comentarios ¡Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en tendencias y tops! No olviden que si quieren ganarse un iphone 14 pro max solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y darle like a este vídeo. A continuación los comentarios destacados saludamos de manera especial a paola arroyo 1606 y taina silveira 8217 Aunque ya es mucho el tiempo que ha pasado desde que Anuel AA y Karol G terminaron su relación y rompieron su compromiso, aún varias son las personas que siguen esperando algún día la pareja de bebecitos retome su noviazgo ya que ambos vivieron momentos de mucho amor y crecimiento juntos, de hecho como resultado de esto tanto Anuel como Karol G tomaron decisiones drásticas para sus vidas como el tatuar sus cuerpos, ya que para los que no sabían compartían en sus manos los nombres propios de cada uno sin embargo Anuel decidió llevar esto un poco más allá realizando un tatuaje completo en su espalda con una fotografía de ambos dándose un beso. Es importante mencionar que durante su noviazgo hubo una entrevista en la que Karol G prometió dejar estas marcas para siempre en su cuerpo sin importar si su relación terminaba más adelante, pues según sus palabras en ese instante fueron que todo en la vida era un aprendizaje y que no había por qué arrepentirse de las decisiones que se tomaban en el camino, palabras que hoy en día la están confrontando, ya que se comenzó a rumorar en las redes sociales que la bichota tomó la decisión radical de borrar el nombre de Emanuel de su mano, pues en algunas fotografías que se ha tomado recientemente no se le ha visto lucir esta pieza de tinta. A todo esto era de esperarse que sumaran a Fade en la polémica ya que varias personas lo señalan como el responsable de que la bichota haya hecho esto pues no comprenden cómo después de tanto tiempo de haber terminado su romance es que Karol G decide ahora quitarse de su piel el nombre de Emanuel, hay que decir que pese a que esto es una decisión sumamente de la bichota, varios de sus seguidores se encuentran un poco indignados pues ven en esta acción un intento por borrar para siempre alboricua de su vida, sin embargo pese a que muchos quisiéramos que Anel Doblea reaccionara hasta ahora el boricua no lo ha hecho, aunque claro todos estamos esperando a que lo haga pero realmente en el fondo creemos que no será así, pues tal y como Karol G decidió guardar silencio cuando Anuel Doblea se borró el tatuaje de su espalda, él debería hacer lo mismo o al menos esto es lo que opinan gran parte de los seguidores de la bichota quienes apoyan por completo la decisión que tomó.